Evangelio de hoy, sábado 8 de julio de 2023, primera lectura, lectura del libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 5 y del 15 al 29. Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a su hijo mayor. Hijo mío, contestó, aquí estoy. Él le dijo, mira, yo soy viejo y no sé cuándo moriré. Toma tus aparejos, arco y aljaba, y sal al campo a buscarme casa. Después me guisas un buen plato, como sabes que me gusta, y me lo traes para que coma, pues quiero darte mi bendición antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú, su hijo. Salió Esaú al campo a cazar para su padre. Rebeca tomó un traje de su hijo mayor, Esaú, el traje de fiesta que tenía en el arcón, y vistió con él a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos, le cubrió los brazos y la parte lisa del cuello, y puso en manos de su hijo Jacob el guiso sabroso que había preparado y el pan. Él entró en la habitación de su padre y dijo, Padre, respondió Isaac, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Respondió Jacob a su padre. Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, siéntate y come lo que he casado. Después me bendecirás tú. Isaac dijo a su hijo, ¿Qué prisa te has dado para encontrarla? Él respondió, El Señor, tu Dios, me la puso al alcance. Isaac dijo a Jacob, Acércate que te palpe, hijo mío. A ver si eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y éste lo palpó. Y dijo, La voz es de Jacob. Los brazos, son los brazos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus brazos estaban peludos como los de su hermano Esaú. Y lo bendijo. Le volvió a preguntar, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Respondió Jacob. Yo soy. Isaac dijo, Sírveme la casa, hijo mío. Que coma yo de tu casa, y así te bendeciré yo. Se la sirvió, y él comió. Le trajo vino y bebió. Isaac le dijo, Acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Y al oler el aroma del traje, lo bendijo, diciendo, Aroma de un campo que bendijo el Señor es el aroma de mi hijo. Que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y vino, que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor de tus hermanos, que ellos se postren ante ti. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Alabad al Señor, porque es bueno. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable, porque Él escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Alabad al Señor, porque es bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Alabad al Señor, porque es bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos del 14 al 17 En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, danos la gracia de caminar este día por la senda de una fe viva, operante y luminosa, que nos permita iluminar todos los acontecimientos de nuestra vida con tu luz, y nos ayudes a ser fieles y perseverantes en nuestros propósitos de acompañarte en la cruz con amor, y con generosidad. Señor, danos la gracia de renunciar por amor a algo lícito y placentero, para que este sacrificio sea el medio para reparar y purificarnos de nuestras debilidades. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Un elemento muy significativo del Evangelio de hoy es el ayuno. Debemos estar atentos a practicar un ayuno que tenga sentido verdaderamente. Este se distingue por menoscabar nuestra seguridad. Es como cultivar el estilo del buen samaritano, donde su ayuno deriva en un beneficio para los demás. Este buen samaritano se inclina sobre el hermano en dificultad y se ocupa de él. El ayuno comporta la elección de una vida sobria, una vida que no derrocha, una vida que no descarta. Ayunar nos ayuda a entrenar nuestro corazón en la esencialidad y en el compartir. Es un signo de toma de conciencia. Es un signo de responsabilidad. Ante injusticias, atropellos, especialmente respecto a los pobres y a los pequeños. Y es signo de confianza que ponemos en Dios y en su providencia. Cuando observamos las cosas de este mundo, amados hermanos, pareciera que el hombre debe esperar a llegar al cielo para tener una vida sin preocupaciones. Si hay carestía de algo en el mundo, no es precisamente de preocupaciones. El que tiene hijos se preocupa por ellos. Quien tiene ancianos a su cuidado se preocupa por ellos. El empresario se preocupa porque su empresa vaya adelante. El ama de casa se preocupa de que su hogar esté en orden. El estudiante se preocupa por aprobar sus exámenes. Y todos tenemos nuestra ración cotidiana de preocupaciones. Algunas, sin embargo, son muy pesadas y nadie puede negar su importancia. Son enfermedades o situaciones familiares, sociales, de muy difícil solución. El Evangelio de hoy nos presenta un aspecto de la figura de Cristo que debe llenar de esperanza los corazones atribulados. Cristo, como aquel que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras iniquidades. Esto puede parecernos simplemente palabrería, pues el que tiene problemas no siempre encuentra una solución a ellos en la oración. Y surge la tentación de pensar que Cristo le es indiferente nuestra preocupación. Sin embargo, es cierto que Cristo vino a cargar con nuestras flaquezas. Tal vez no como nosotros lo esperamos, pero seguro que sí como Él quiso entregarse. Porque lo que Cristo nos ofrece quizás no sea la solución material a nuestras dificultades. Pero no cabe duda que nadie como Él tiene el bálsamo que cura nuestra alma, el remedio que calma nuestro espíritu. Él tiene el perdón para nuestros pecados y la palabra que pacifica nuestro corazón. Hoy mortificaré mi egoísmo haciendo por amor un acto de caridad con alguien cercano a mí. Amado Señor, danos el gozo y la generosidad en el sacrificio al saber que es el medio que nos acerca a Ti. Tú te entregaste por nosotros hasta morir en la cruz para salvarnos. Nosotros, para corresponderte, queremos ayunar más de nosotros mismos y de nuestras cosas. No queremos escatimar nada para colaborar contigo en la salvación de los hombres, nuestros hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. Gracias.